Bienvenidos sean todos ustedes hermanos y hermanas, yo soy el Padre Sergio y en estos momentos nos encontramos delante de Jesús sacramental aquí en el Sagrario. He querido grabar este momento muy especial porque es la coronilla a la Divina Misericordia para que termine la guerra. Vamos a suplicarle a nuestro Señor que nos ayude, que interceda por nosotros y que todas las guerras en este mundo se terminen para que vuelva la paz, el amor y sobre todo la esperanza. Así es que hermanos y hermanas les invito para que con mucha fe hagamos esta coronilla. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Divina Misericordia, fuente de amor, de paz y de tranquilidad. Estamos delante de Ti, Jesús sacramentado, Divina Misericordia, para suplicarte con todas las fuerzas de nuestro corazón, que intercedas por nuestro mundo para que todas las guerras, los conflictos, los enojos se acaben de una vez y para siempre. Oh Señor, ayúdanos por favor, Tú sabes que te necesitamos, sin Ti nada podemos. Intercede por nosotros. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Divina Misericordia, fuente de todas las gracias. Te pedimos que mandes a este mundo la paz que necesitamos. Amén. Señor, ayúdanos por favor, para desterrar de nuestro corazón todo enojo, toda abdicia, resentimiento, orgullo, para que de esa manera reine la paz y reines Tú. Amén. Ofrecimiento de la coronilla a la Divina Misericordia. Escúchanos por favor, oh Divina Misericordia, y te ofrezco esta coronilla por todos los que no creen en Ti, por todos los que no te aman, por todos los que no esperan en Tu amor, por todos aquellos que andan en este mundo solitos, como ovejas sin pastor. Ayúdales, te lo suplico, e ilumina sus vidas con muchísima esperanza, fe y caridad. Amén. Oh Divina Misericordia, a Ti te entrego mi corazón. Por favor, atiende a nuestras súplicas y escúchanos por favor. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para que todas las almas estén cerca de Ti en un mar de misericordia, y se abra este amor al mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarque el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaste del santísimo corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros, en Ti confío. Oh Divina Misericordia, ayúdanos por favor en estos momentos de dolor y de desesperación. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Credo de los apóstoles, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Amén. Primer misterio de la coronilla a la Divina Misericordia, para que se acabe la guerra. En este primer misterio, oh Divina Misericordia, te ofrecemos nuestro corazón y nuestro compromiso para desterrar de nuestra vida todo enojo, coraje, resentimiento, sete, venganza, todo lo que no nos ayude a estar en paz y a ayudar a los demás. Y en ofrecimiento, oh Divina Misericordia, te prometo que me voy a esforzar por ser una persona muy paciente y misericordiosa para con todos los demás. Amén. Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y por los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo Misterio de la Coronilla a la Divina Misericordia. En este santo misterio, te pedimos para que haya entendimiento entre todos nosotros, tus hijos. Entre las naciones, para que descubramos que somos hermanos. Y que necesitamos amarnos, perdonarnos, apoyarnos y no causarnos dolor, no causarnos sufrimiento. Sino al contrario, tendernos las manos para crear puentes y ayudarnos todos mutuamente. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y por los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio de la coronilla a la divina misericordia. En este santo misterio, te pedimos para que haya entendimiento entre todos nosotros, tus hijos. Entre las naciones, para que descubramos que somos hermanos y que necesitamos amarnos, perdonarnos, apoyarnos y no causarnos dolor, no causarnos sufrimiento, sino al contrario, tendernos las manos para crear puentes y ayudarnos todos mutuamente. Amén. Tercer misterio de la coronilla a la divina misericordia. En este santo misterio, te pedimos Señor Jesucristo, que así como convertiste con una sola mirada a Leví, ayúdanos por favor y convierte a todas aquellas personas que no se dan cuenta, que se están lastimando, que están haciendo sufrir, que a causa de sus decisiones, muchas personas no tienen hogar, han perdido todo y se encuentran migrantes. Ayúdales por favor Señor y conviérteles con una mirada de ternura o divina misericordia. Ayúdales por favor para que se encuentren contigo y de esa manera se arrepientan de crear la guerra y se vuelvan mejor personas artífices de la paz. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y por los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio. De la coronilla a la Divina Misericordia. En este santo misterio. Te pedimos para que haya entendimiento. Entre todos nosotros tus hijos. Entre las naciones. Para que descubramos que somos hermanos. Y que necesitamos. Amarnos. Perdonarnos. Apoyarnos. Y no causarnos dolor. No causarnos sufrimiento. Sino al contrario. Tendernos las manos. Para crear puentes. Y ayudarnos todos. Mutuamente. Amén. Cuarto misterio. De esta coronilla. A ti Divina Misericordia. En el cual te pedimos. Que mandes. Que mandes. A los ángeles de la paz. Sobre el mundo entero. Para que todos. Busquemos maneras. De entrar en diálogo. Para que todos. Nos esforcemos. Para que haya paz. Y recuérdanos. Que la paz se va a alcanzar. A través del amor. Del diálogo. De la comprensión. Señor. Ayúdanos. Oh Divina Misericordia. Para que nos alejemos de las almas. Para que nos comprometamos. A hacer el bien. Y de una manera fantástica. Todos los días. Despertemos con ganas. De ayudar a los demás. Y de hacer sacrificios. Para que los otros. Tengan vida. Y viven abundancia. Amén. Padre eterno. Yo te ofrezco el cuerpo. Y la sangre. El alma. Y la divinidad. De tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación. Por nuestros pecados. Y por los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros. Y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros. Y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros. Y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros. Y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros. Y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros. Y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros. Y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros. y del mundo entero, por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros, y del mundo entero, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Segundo Misterio de la Coronilla a la Divina Misericordia, en este Santo Misterio te pedimos para que haya entendimiento entre todos nosotros tus hijos, entre las naciones, para que descubramos que somos hermanos, y que necesitamos amarnos, perdonarnos, apoyarnos, y no causarnos dolor, no causarnos sufrimiento, sino al contrario, tendernos las manos, para crear puentes, y ayudarnos todos, mutuamente, amén. Quinto Misterio de esta Coronilla a ti Divina Misericordia, en el cual te pedimos que ayudes a todas las víctimas de la guerra, a todos los que han perdido, a un familiar, amigos, o personas cercanas, a causa de los conflictos, consuela su corazón, ayúdales también, a todos los que han perdido, la salud, a los que están gravemente heridos, a los que no tienen casa, a los que lo perdieron todo, su trabajo, su sustento, su familia, su ciudad, su país, ayúda Señor, a todas las víctimas, para que nosotros, sus hermanos y hermanas, nos animemos a ayudarles, nos animemos a darles esperanza, y de esa manera, comiencen a estar tranquilas, todas aquellas víctimas, que a causa de la guerra, lo han perdido todo, ayúdales Divina Misericordia, amén. Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, y la sangre, el alma, y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación, por nuestros pecados, y por los del mundo entero, amén. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros, y del mundo entero, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Segundo misterio, de la coronilla a la divina misericordia, en este santo misterio, te pedimos, para que haya entendimiento, entre todos nosotros tus hijos, entre las naciones, para que descubramos que somos hermanos, y que necesitamos amarnos, perdonarnos, apoyarnos, y no causarnos dolor, no causarnos sufrimiento, sino al contrario, tendernos las manos, para crear fuentes, y ayudarnos todos, mutuamente, amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, en misericordia de nosotros, y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, en misericordia de nosotros, y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, en misericordia de nosotros, y del mundo entero, oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita, y el tesoro de tu gracia inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa, y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles, no nos desesperemos, ni nos desanimemos, sino que con gran confianza, nos sometamos, a tu santa voluntad, que es el amor, y la misericordia mismos, tú reinarás Señor, este es el grito, que ardiente, exalta nuestra fe, tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré, reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación, tú reinarás, dulce esperanza, que al alma llena de placer, habrá por fin paz y bonanza, felicidad por doquier, tú reinarás, dichoso eres Señor, porque nosotros, te amamos, con todo nuestro corazón, amén, oración final, oh Divina Misericordia, en estos momentos, con todo mi corazón, y la fuerza que hay en mi corazón, te suplico, para que mandes la paz a este mundo, que tanto la necesita, tú sabes Divina Misericordia, cuánto hemos sufrido, a causa de la guerra, ayúdanos por favor, y concédenos, un milagro inmenso, para que ya no haya conflictos en nuestro mundo, para que la paz, vuelva a nuestro mundo, y de esa manera, nos sintamos tranquilos, sabiendo, que va a haber progreso, paz, y sobre todo, muchísima tranquilidad, para todos los pueblos, oh Divina Misericordia, escucha nuestras oraciones, por favor, y de nuestra parte, te prometemos, que nos vamos a esforzar, para que reine la paz, en nuestros corazones, amén, oh Divina Misericordia, concédenos, por favor, tu bendición, para que de esa manera, vayamos en paz, a donde quiera que nos dirijamos, sabiendo, que tú estarás con nosotros, amén. Queridos hermanos y hermanas, les agradezco de todo corazón, que me hayan acompañado, ahora permítanme darles la bendición, que el Señor Jesús, esté con ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda y permanezca con todos ustedes, con sus familias, y en el mundo entero, no nos cansemos, por favor, de rezarle a Jesús sacramentado, Divina Misericordia, para que regrese la paz al mundo, y recuerda, también la paz a nuestros hogares, amén. Ánimo, los problemas de esta vida, son muchísimos, pero no te olvides, que la Virgen María nos dice, ¿acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Espero que la reflexión, que has escuchado, te ayude muchísimo, soy tu amigo y servidor, el Padre Sergio, y por favor, no dejes de confiar en Jesús, y en su Santísima Madre, la Virgen María, todo va a estar bien, pero necesitas confiar y tener muchísima fe. ¡Hasta la próxima!